1, 2, 3, 4 Gracias por crearlo Estamos jugando aquí Bienvenidos al videoblog de la comunidad Nos vemos Dani Cuídate No hay secreto en mi despedida Nada más despedir Adiós Pero es un buen chico No le hagas burlar Ah si parece hobbit No precioso No Dani es un muchacho muy simpático No 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 Nos vemos Dani Cuídate cuídate Ahí está el Dani Número 66 Número 66 Estamos a un 6 de que sea muy satánico este videoblog Y eso me da mucho gusto Estamos jugando fíjense un videojuego Que yo jugué cuando era niño Cuando era niño Se llama Choplifter Obviamente cuando uno es niño Digo la verdad La internacionalización O mejor dicho El bilingüismo del mexicano No es tan viejo Es muy reciente Es como de los noventas para acá Mi niñez Yo la vi en los ochentas Y por supuesto Hablar inglés Era algo bastante espectacular Ahorita cualquier Chamaco Te habla del inglés También Entonces en aquel entonces Nosotros le decíamos Choplifter O sea Haciendo el pli No choplifter Entonces como que la pronunciación Era bastante mexicana Pero eso es lo de menos El Choplifter Que yo jugaba Era en Atari Blanco y negro De hecho lo jugaba en Commodore Permítanme hacerles la aclaración En Commodore 64 Que era tan bueno como el Nintendo 64 Y este Y iba el helicópterito así En una pantalla completamente negra Los gráficos eran completamente blancos Era monocromático el asunto Y se trataba de que Salían los muñequitos Salían unos niñitos Hay unos Como de los anuncios De no cruces la calle Salía Y salían brincando Yay Yay Y pasaba Tú eras el helicóptero Y tenías que bajar Detenerte Y esperar a que se subieran Los muñequitos Y los subías Y te los llevabas Pero había peligros Te disparaban y todo Para que impidieran Que los rescataras Y también Corrías el riesgo De aterrizar Y apachurrarlos Entonces Esa versión Que de hecho Ahí se puede ver En el radar Más o menos así era el helicóptero Digo A ver si se puede capturar ¿Se puede angrielo? No está muy difícil Si no se puede No importa Pero ahora ya Tiene unos gráficos poligonales Y el desierto Y ahí está el edificio Digo Los edificios Lleno de edificios De balazos Este Ya es otra cosa Ya estoy hablando Como ancianito Guaripolo ¿Por qué? ¿Por qué la gente No sonríe? Guaripolo Dime ¿No? Y bueno Cuáquero Fíjense que Él es el que está jugando Aquí está Cuáquero Y Angrielo En la cámara Como siempre Muchas gracias Angrielo Estamos esperando Con ansiedad Ya bueno Más bien Ya terminó Soy tu fan ¿Qué tal estuvo El final de Soy tu fan Guaripolo? No tienes palabras Te dejo sin palabras Simplemente No tienes nada Que decir En el tercer capítulo Ya se había acabado Para Guaripolo Y yo creo que Tu opinión Pesa más que la De ningún otro dios Entonces Yo estoy de acuerdo Contigo Que se vayan Lejos ¿No? Con sus cosas ¿Qué más? Ya la entrega De los Oscars Es el 26 de febrero Si no me equivoco Y bueno Ya se entregaron Los premios Hablando de cine Del sindicato De artistas De allá De Estados Unidos Y No ganó El nominado Que también había nominado A Demián Bichir En esos premios La nominación Para los Oscars Como mejor actor De Ahí está Demián Bichir Pues ahorita fíjense Que hay tres obras Aquí en México Con los tres hermanos Bichir Está este O Bruno ¿En qué obra está? No me acuerdo En cuál obra está Bruno Bichir Odiso Bichir Está en La Dama de Negro Y Demián Bichir Está en Nadando con Tiburones Entonces si tienen La oportunidad de ir a ver Son grandes actores Lo que pasa es que Se ganaron muy mala fama Porque los tres salían En todas las películas En los noventas En todas Entonces ya era así Como que hay otra vez ya ¿No? Pero sí son grandes actores Ojalá que le puedan echar un ojo Y hablando de películas Yo les quiero recomendar Dos que sale Ryan Gosling Tiene Está como Sabrosón ¿No? ¿Tú sí le dabas cuáquero? Con todo Dice el cuáquero Al Ryan Gosling Bueno La primera Se llama The Ides of March The Ides of March Que le pusieron aquí Poder y riqueza Poder y traición Poder y algo Poder con otra cosa Que no tiene nada que ver Con el título original La dirige George Clooney La adapta George Clooney Y sorpresa No es una mala película Se las recomiendo George Clooney Es el candidato Demócrata A la presidencia Está en las elecciones primarias Está tratando de ganar En Carolina del Sur Me parece O algo así Y tiene como asistente Como asesor Al joven Ryan Gosling Que tiene todavía Mucha emoción Por la política Está todavía No está tan maleado Como los demás Y por supuesto Se ve como Su moral O sus principios Tienen que tronar En algún momento Porque La misma presión política Este Lo rodea Cuando se está poniendo Muy buena la película Se termina Una hora y media Vaya No está aburrida Está bastante interesante Y la otra película Que les quiero recomendar También Ryan Gosling Es una que se llama Drive Esa sí La pueden encontrar En cualquier parte No solo en México Drive Es una película De esa serie B Como de las de Charles Como las de ¿Cómo se llamaba El vengador Charles Bronson Ajá Como el vengador anónimo Con mucho gore Las tomas muy oscuras La música Ochenterísima Este Un tipo se involucra Con una chica Que con el que Su esposo está en la cárcel Tiene broncas con la mafia Entonces Tiene un toque De ese como De la película De Payback De Mel Gibson Pero Mucho mucho Como que se lo toma Más en serio Y eso lo hace Una película Bastante extraña Esta es un poquito Más larga Pero se las recomiendo Muchísimo Está bastante interesante Drive Y The Ides of March Y ahora sí Vámonos con Lo que ha pasado En la semana En la En el Level Up Que cómo va Bien Lo de Gamers Level Up Sí ¿No han comprado Juegos? No ha salido Nada Es que también No ha salido Un juego bien acá Hasta marzo Que es cuando Empiezan a salir Y a los buenos No, pero sí Ha habido Nos han mandado Varios tweets De personas Donde ya Pidieron un juego Y el día siguiente Les llegó Por ahí luego Les paso las direcciones Pero algunos Ya lo intentaron Y sí Llegan al día siguiente Clientes satisfechos Yo voy a comprar uno Voy a comprar uno De la entrega Al día siguiente Y todo Y voy a hacer Mi crónica De si quedé satisfecho O no Yo no tengo dudas Pero pues también Hay que probar Lo que hace uno Si no Como va a entender Que necesita El cliente ¿Como las strippers? Claro Sí, son como las strippers Claro Vámonos Con lo mejor De la semana El rumor Próximo Xbox No correrá Juegos usados Pues fíjense Que salió este rumor De que Probablemente La siguiente consola De Xbox Además de tener El Kinect Integrado La actualización Del Kinect El llamado Kinect 2 También va a Bueno Se dice que va a leer Blu-rays también ¿No? Y que también Este Cuando le pongas Un juego Que te prestaron Por ejemplo No lo vas a poder Correr en tu consola Todavía no No sabemos Se especula ¿No? Que sería por Por la conexión De tu cuenta De Xbox Live Etcétera Etcétera También hay especulaciones Sobre bueno No, es que no se podría Porque no se Si no estás conectado Entonces sí podrías leerlo No sabemos si sea por Que detecta el código En la etiqueta del disco Vayan ustedes a saber Pero bueno Las reacciones No se hicieron esperar Esto es un rumor Por supuesto Microsoft no ha dicho Nada al respecto No hay pruebas De que así vaya a ser Pero bueno Ante el rumor Surgieron varios comentarios De la comunidad De los videojugadores En todo el mundo Pero especialmente En Level Up Holothurion dice No creo que esto Pase de ser un simple rumor Pues de llevarlo a cabo Realmente por muy buenos Que fueran los juegos El grueso De los consumidores Optaría por otra oferta Es decir Estarían asesinando A su propia consola Incluso antes De que esta siquiera Fuera lanzada Al mercado Y Shadows Phantom El El Shadows Phantom Él dice Se me hace un poco difícil Requeriría una conexión Permanente a Xbox Live Para poder comprobar Que no se trata De un juego usado Y de ser aplicado Y de ser aplicado De seguro El Marketplace Te ofrecerá la nueva licencia Por una módica cantidad De varo Eso también es una opción Que digas Bueno ¿Quieres jugar el título Que te ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres jugar el que te prestaron? Pues te vendemos 10 dólares Para que lo puedas Volver a jugar Exactamente No pueden hacerlo Porque simple y sencillamente ¡Densho! Te presto un juego Y matan por completo O sea No puedes dejar a la gente Sin el lujo De prestarle el juego A otra persona Sería una de las cosas Más ridículas Que ha hecho Cualquier compañía De videojuegos Y si lo hacen Esa bonita tradición ¿Verdad? De prestarle Las cosas Y que no te las regresen Híjole Esa hay que conservarla También ¿Qué tienes mío? Te presté una película Tú tienes mi Blu-ray De Diary of the Dead ¿Verdad? Efectivamente Y me acordé Ahorita que llegaste Y dijiste eso No Tardo Yo también Comprarlo otra vez ¿No te estaba A punto de amazonearla? No lo haga No está tan buena ¿Cómo no está buenísima Diary of the Dead? Yo Fíjate que vi Diary of the Dead El del Blu-ray Que me prestaste Y que no te he vuelto Y que te lo devolveré La próxima semana Este Tus ojos Lo vi Vi claramente Este Este cabrón Que tiene mi juego Es una tradición Llenar de cosas ajenas Una habitación De tu hogar ¿No? Pero bueno La vi Diary of the Dead Y dije Híjole Voy a ver Zonvilante Y las vi Seguida ¿Y cuándo me traes Mi película? Quería cambiar de tema Pero no Te la traigo Enseguida Enseguida Entonces Esa es tu opinión De lo de Los juegos prestados No De que no se permite Usar los juegos usados Es un gravísimo error Y mataría A la consola Yo Voy a decir Yo voy a decir algo muy fuerte Seguramente no la compraría Por algo así Porque a mí también me prestan juegos Yo también digo Oye préstamelo Para checarlo Claro Suena bastante absurdo Y quién sabe Lo que pasa es que Los distribuidores Pierden mucho tiempo En el second hand market ¿No? En el mercado Digo Si pierden mucho dinero En el mercado de segunda mano Porque el dinero Le llega a los vendedores Ya no le llega A Konami Por ejemplo Entonces Siempre Desde mucho tiempo Han intentado Ver cómo bloquean Esa fuga de ingresos Prohibiendo Por ejemplo La reventa de los juegos Prohibiendo la venta Y renta de juegos usados Y parece que Este es un intento más Ninguno ha funcionado Siempre vuelven A las mismas reglas Especialmente Japón Donde Se vendía mucho En segunda mano Hicieron una gran campaña Para bloquear por completo La venta De segunda mano Nunca funcionó Entonces tienes toda la razón No va a funcionar Espero Deja que funcione o no funcione Yo solo espero que no lo hagan Y que si sea solo Solo un rumor horrible Pero con lo digital También ya se está perdiendo Esa costumbre ¿No? De prestar Sí Pero es como distinto Cuando ya das el paso A comprar juegos En descarga digital No sé Como que ya esperas otra cosa Ya buscas Mira tan fácil Como Playstation Plus Por ejemplo O sea yo la principal razón Por la que tengo Playstation Plus Es por los juegos gratis Bueno no gratis Pero que te incluye El estar pagando la suscripción Y gracias a eso Tengo muchísimos juegos En el Play Porque si los Siempre bajo Varios juegos Así tengo los de Volver al Futuro Juegos que no hubiera comprado Como el de Volver al Futuro En construo gratis Con Playstation Plus Lo bajé El del Pinball De Marvel Estaba a punto Y dije Ah mira Así se lo bajaría Entonces Como que ya Ya lo sabes Sé que lo voy a bajar Y que no se lo voy a poder Rolar a nadie Pero es mucho más Es decirle a alguien Entra en la Playstation Plus Que cómprate El juego Porque como que te da Más ventajas Creo Sí 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 Gracias Él fue Oh no Tenía un gran calendario En el centro Gracias Ay es que Esta hojita la necesito Gracias Cuáquero Es un fax Qué bueno que no se oyen Tus leperadas ¿Eh Waripolo? Híjole Se las inventa Y qué manera de usarlas Ahí te va Este También Bueno Me faltó un comentario Al respecto Cobriux Dice Este rumor De resultar cierto Sería el primer paso A la salida a Microsoft Del mercado De consolas Yo no la compraría Preferiría jugar Con un iPhone Y aceptar sus términos Controladores Y abusivos Blogs destacados Aquí en la comunidad Recuerden Abran su cuenta Aquí en Level Up Y pueden Vloggar Hacer muchos amigos Acá en nuestra comunidad Y también Pueden Criticar Pueden hacer comentarios Sobre los videojuegos Hacer sus propias reseñas Es divertido De verdad Háganlo Es divertido Es muy divertido De verdad El futuro de la tecnología Por Ony Page Viejo conocido De aquí De la comunidad De Level Up Bueno Aquí para ejercitar Las neuronas Nos habla sobre La singularidad Tecnológica Que es un punto En donde la tecnología Ha dado un gran salto Esto debido a la constante De la ley de Moore Que dice que cada cierto tiempo El número de transistores En un circuito integrado Se duplica Y en los próximos 25 años El número de transistores En los chips Se habrá incrementado 3200 veces ¿Qué pasaría Si se incrementara 3200 veces El tamaño De los chips ¿No? El número de transistores Bueno Aquí dice que a raíz De esto Explica que pueden suceder Dos cosas Que las redes Como internet Puedan tomar Inteligencia propia Y comenzar a diseñar Máquinas más inteligentes Por otra parte Skynet Por ejemplo Por otra parte Está el caso De la inteligencia Suprahumana Donde las máquinas Primero igualan La capacidad Del cerebro humano Para después Superarlo Como ha pasado En muchas películas Como en Terminator ¿No? Que te persigue Del robot ¿No? También en Hay robot Pero todo esto Siempre está limitado Al software Porque si tienes Malos programadores No importa Qué tan bueno Sea tu hardware Por ejemplo Muchos juegos Son muy malos Y todo eso No aprovechan El potencial que tenemos Entonces Todo eso tiene una limitación No Aparte Cualquier cosa Que se pueda Imaginar Entre comillas Un robot Tiene que estar Programado Desde antes No pueden Por ejemplo La elección Random De iTunes Por ejemplo De las canciones No es random Es una programación Que ya está hecha Y la máquina No puede tomar Sus propias decisiones Por decirlo así Pero bueno Es un buen Vistazo A lo que podría ocurrir Que ya inventaron Un robot Que dibuja Que hizo su propio dibujo ¿Sí lo viste? Ahí hay un video Por ahí Busquen robot Hace su propio dibujo Ah no Ese fue De la conversión De voz ¿Sí les conté De ese? Fue esto un video De una máquina Súper vieja Que hace un trazo ¿No? Y otro así como que De esos robots De Japón Es un automata Muy de los viejos No estoy hablando De un nuevo robot Que a él solito Se le ocurrió el dibujo Pero bueno Pasando a otra cosa ¿Qué no queda En el survival horror Por Pegasus Pegasus es un gran fanático Del género Survival horror Y con esta entrada De blog Nos comenta Las cosas que le gusta Y que no le gustan De varios juegos Dentro del género Comenzando con Resident Evil Comenta que para él Ya no es parte del género Y el trailer Fue decepcionante Y coincido con él A mí no me decepcionó Lo único que pienso Es que ya no es Un juego de survival horror Y probablemente El juego de survival horror Ya se murió ¿No? Ya no sobrevivió Y bueno Hace otros comentarios Sobre Silent Hill Fatal Frame Clock Tower Penumbra Y Amnesia ¿Ya te vas Gargis? ¿Y mi beso? Ay papucho Papucho ¡Ay! Se me enchinó El cuero Se me encueró El chino Dice el guaripolo Este Si yo te los mando Y bueno Ya en los foros Ya vámonos Tu primer juego De Zombies Por Bones Crusher MX Échenle un ojo Comenten Cual fue su primer juego De Zombies El mío fue Zombies Ate My Neighbors Para Super Nintendo ¿Qué nombre le pondrías A No Le pondrías A tu hijo El nombre De un videojuego Personaje Este tema Lo propone Dark Knight 560 Nombres como Goku Por ejemplo Batman Bueno Mario El Mario Bros O sea Si le pone El Mario Bros Podría ser una buena opción Para un niño Yo he conocido Links O sea Link He conocido Kalel Kalel también Kalel Así es No A Cedric O sea Si le pones Harry A tu hijo Puede ser Por Harry Los Henderson Por ejemplo Harry El Sucio Japo Pero sería Apo H-A Apo Bueno ¿Qué nombres le pondrían De videojuegos Pac-Man Por ejemplo Es un nombre muy bonito Pac-Man Pac-Man Hernández Presente maestra No Hernández Hernández Robles Pac-Man Salte del salón Chistoso Los amigochos Los amigochos De la semana Jens Bourne 007 Hisham Martín Peiro Que es como Martín Fierro Angry Beer Wong MX Carnage 2099 El MX será por Maximum O por México Mexican Carnage 2099 Sujeto 17 Devil Erkan Lestat E4 Y Seixomaru QX Que creo que está repitiendo Perfecto Son los amigochos De la semana Y con esto Damos por terminado El videoblog De la comunidad Número 66 Muchas gracias por su atención Nos vemos la próxima semana Aquí En el videoblog De la comunidad De Level Up No es cierto No es cierto No me he ido todavía Aquí sigo ¿Verdad Angrielo? Olvidé mencionar El concurso de Dayana Ay del Dayana Dayana Corre Ven Hola Explica Hola Explícame Este ¿Qué es esto? Es un foro que hicieron Que se llama Enamora Diana Dijeron que iban a poner Muchos piropos Pero realmente Lo que pusieron Fue más como poesía Y se inventaron Muchísimas cosas locas Pero pues Tengo que dar un ganador Y será el Diana Amigo De la semana Y tendrá un postre También Prometíme Un postre Y un beso No es mucho Un pico Un pico Y el postre Es postre Dulce ¿No? Un dulcecito Mírale la cara O sea No es una cosa Que tú le dices postre Pero es otra cosa Es un dulcecito Cualquiera X Ah bueno Un caramelo Gracias Dayana Les voy a leer Bueno ¿Cuál me recomiendas leer? A ver El ganador Les voy a leer Nada más el ganador Pero aquí tengo muchos Incluso hay uno Uno de estos que hacen ¿Cómo se llama esto? Acróstico Un acróstico Pero no hace no El de Empieza con ¿Tu madre? Ahí sí Tu madre tuvo que ser Muy buena panadera Porque un bombón como tú No lo hace cualquiera Peter Gilmore Se acaba de ganar Un beso de Dayana Y va Gracias ¿Eh? Así yo sí Con esos premios Y ese dulce Yo sí concurso No rimo Pero sí es cierto Adiós No Yo no 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 Gracias.